De manera presencial, creo que hay un sentimiento de euforia colectivo por volvernos a ver de cuerpo presente, como nació esta feria hace muchos años ya, desde el 2009, y sólo dos durante la pandemia tuvo que ser por vía telemática. Esta vez vamos a tener un formato híbrido, esto se está transmitiendo de forma simultánea por TVUNAM, pero desde luego que lo principal es estar con ustedes en este momento, aquí y ahora, a lo largo de estos tres días. La fiesta del libro y la rosa es la oportunidad de encontrarnos con escritores, con escritoras, con amigos, de comprar libros, de regalar rosas, de escuchar cómo escribieron sus obras, qué tienen que compartir después de tantos años de que estas obras se han vuelto clásicas en muchos de los casos, como por ejemplo, el homenaje que vamos a rendirle a Elena Poniatowska por sus 90 años y que es la primera actividad. Voy a volver a ella, pero antes quiero decirles que le pusimos como título en el camino a esta emisión, haciendo alusión, por supuesto, al homenaje que hacemos también a Jack Kerouac, que estuvo en México, pero también al hecho de que todos estamos en el camino. Después de estos dos años de pandemia, estamos en el camino de la sobrevivencia, del reencuentro, de volver a toparnos con esa parte humana que no es sustituible a través de las pantallas, ni siquiera como una fantasía terrorífica que imaginó Rey Bradbury un día. Hay otros homenajes más, por supuesto, los 10 años de la partida de Carlos Fuentes, que además se va a acompañar con una serie fotográfica que está en el vestíbulo de la salanesa, una retrospectiva. Tenemos también homenajes a Virginia Woolf, homenajes a este gran autor del poema Trilce, César Vallejo, y homenajes póstumos, porque durante la pandemia perdimos a algunos compañeros muy cercanos, como Álvaro Uribe, que además fue imprescindible para nosotros en la universidad, no sólo como autor, sino como editor. Desde luego a Francesca Gargalo y a Sandro Cohen, que fue un modelo de editor y de promotor de la lectura. No voy a mencionar aquí todas las actividades que tendremos, quiero culminar nada más con esta idea de que tendremos como primera actividad el homenaje a Elena. Me voy a referir en unos minutos a cómo nació esta idea, porque tiene que ver con algo que ella pidió concretamente y con la experiencia en la pandemia de estudiantes de la universidad. Bienvenidos otra vez, bienvenidas, bienvenides. Un aplauso para ustedes, porque están aquí con nosotros. Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la ceremonia inaugural de la fiesta del libro y la rosa 2022. Presiden este acto. La maestra Ana Elsa Pérez Martínez, directora de literatura y fomento a la lectura. Tiene la palabra la maestra Ana Elsa Pérez Martínez. Buenos días, estimado doctor Graue, estimado doctor Vicente Quirarte, queridas colegas, queridísima jefa y coordinadora de difusión cultural, querida comunidad lectora, estimadísima Elena Poniatowska. Les doy también de mi parte una enorme y cálida bienvenida a esta fiesta del libro y la rosa 2022, la décima cuarta, que se titula En el camino, resistencia e imaginación. Sabemos que en los días que corren, pues el mundo no está para festejos. Desaparición forzada, guerra, feminicidio, polémica por recursos naturales, cambio climático, mucha injusticia, inequidad, enfermedad. Pero justamente por eso, porque leer y escribir son actos de resistencia, de reexistencia y de reforma crítica, justamente porque imaginación y utopía son eso que nos hacen creer, soñar, mover y actuar hacia un mundo mejor, por lo menos más justo, es que sí estamos para festejar, porque los libros y la lectura son el camino, o por lo menos un camino. Leer es emprender un camino, paso a paso y hoja por hoja, para llegar a descubrir el sentido profundo que transmiten las palabras como portadoras de significados. Palabras insumisas, palabras irreverentes, incómodas, pero también esas palabras armoniosas, placenteras, amorosas que necesitamos para vivir y para sobrevivir. Acercar la palabra escrita y la lectura a nuestra comunidad universitaria, fomentar el gusto y el placer por los libros, es nuestra responsabilidad, pero es también nuestro enorme privilegio como UNAM. Por eso, toda la comunidad de esta coordinación de difusión cultural, encabezados por Rosa Beltrán, seremos anfitriones de una fiesta del libro y la rosa en la que la palabra cruza fronteras al cine, al teatro, la danza, el periodismo, las artes visuales, la narrativa gráfica, la oralidad, la mediación lectora, las habilidades editoriales y desde luego a los derechos humanos. Por tres días, esta UNAM seremos hospitalarios de libros, infancias, de ciencias, humanidades, literatura, juventudes, lectoras, no sólo en este maravilloso y emblemático centro cultural universitario, sino también en el Colegio de San Ildefonso, en el Centro Cultural Tlatelolco, en el Museo del Chopo, Casa del Lago y la Gran Casa Universitaria del Libro. Gracias, muchísimas gracias a todas las personas que llevan meses poniendo su inteligencia, empeño y corazón para esta celebración. Especialmente, doctora Beltrán, muchísimas gracias por coordinarnos a este comité que, por cierto, está hecho por mujeres, Rosa Beltrán, Guadalupe Netel, Socorro Venegas, Imelda Martorell, que por aquí anda, y yo, un grupo de mujeres que encabezamos esta fiesta de Libro y la Rosa. Pero especialmente gracias a todas estas chicas y chicos de azul que son nuestros voluntarios, nuestros estudiantes, que con toda la voluntad y amor por la lectura se suman también para ser hospitalarios. Festejemos, pues, a las comunidades lectoras y que por nuestra raza hable el espíritu de los libros. Muchas gracias. Escuchemos a continuación las palabras del doctor Enrique Graue Vígers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, particularmente, efectivamente, a esta gran comunidad lectora y cultural. Muchas gracias, doctora Rosa Beltrán, coordinadora de difusión cultural. Gracias por su presencia, al señor miembro integrante de la Junta de Gobierno, el doctor Vicente Quirarte y a las directoras, a Anel, por supuesto, a Socorro y a Guadalupe Netel por estar aquí presentes con nosotros, este gran comité femenino. Agradecer la presencia de Elenita Ponetovska, la Elenita de México. Bien decía hace unos momentos la doctora Beltrán que esta es una gran festividad. Estamos muy, muy, muy contentos de podernos volver a reencontrar aquí, en este espacio, en este foro, en esta ocasión para celebrar la esplendorosa vida de Elenita Ponetovska y poder dar pie a estos tres días en donde podremos entrar en contacto con la literatura. Sí, decía Anel, que son épocas muy difíciles, y en estas épocas difíciles, este mundo que encontramos polarizado, enemistado, a veces incomprensible. El poder acceder a los libros, a reencontrarnos con resistencia e imaginación. Ese hilo conductor que llevará a cabo esta feria del libro y de la Rosa es una gran oportunidad para reflexionar sobre lo que hemos pasado estos últimos dos años. Hemos estado resistiendo e imaginando. Y en este sentido, la lectura efectivamente lo es. Nos permite imaginar otros mundos, nos permite entender a la otredad, pensar que podemos ser distintos, ilusionarnos y aspirar a tener un mundo mejor. De tal forma que yo, efectivamente, estoy muy agradecido porque hayamos podido consolidar esta festividad, que es una fiesta. Es una fiesta el poderlos ver aquí, ver a los jóvenes, con el entusiasmo de regresar a nuestra universidad, con el entusiasmo de leer, con el entusiasmo de poder vivir otros mundos. Muchas felicidades y una vez más, pues daré por inaugurada la feria. Y como dice la ortodoxia, ¿no?, siendo las 10.22 horas del día 22 de abril del 2022, daré por inaugurado las actividades de esta festividad. Muchísimas gracias. Les invitamos a seguir participando en las actividades de esta fiesta, con la mesa inaugural, homenaje a Elena Poniatowska, que será moderada por la doctora Rosa Beltrán Álvarez, coordinadora de difusión cultural. Muchas gracias. Gracias. México, fuma, universidad, gola, gola. Gatiu, gatiu, batia, gatiu, 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 batia, gola, gola, universidad. La escritura es para mí, al lado de mis hijos, la primera razón de vida. Elena Poniatowska nació en Francia en 1932. Pertenece a una antigua familia de la nobleza polaca, por eso le llaman la Princesa Roja. Nuestra querida Helenita inició su carrera en 1953 en el Excelsior. Nunca pensó ser periodista, pero descubrió la pasión por conocer historias y narrarlas. Se ha desempeñado con maestría en crónica, entrevista, novela, cuento, ensayo y poesía. Es creadora de un amplio y rico mundo de ficción que se mezcla con la realidad del México contemporáneo. En sus obras habitan los problemas sociales, los personajes que han marcado la vida cultural, artística y política del país, la gente excluida y la Ciudad de México con sus claroscuros. Así lo demuestran obras como Hasta no verte Jesús mío, de 1969, La noche de Tlatelolco, de 1971, Tinísima, de 1992, Leonora, de 2011, Las voces del temblor, de 1988. Esta mujer abierta, sincera y con gran sentido del humor, recibió el premio Alfaguara de novela con la obra La piel del cielo, publicada en el 2001. Se le otorgó el decimoquinto Premio Internacional Rómulo Gallegos en el 2007 y en el 2013 se convirtió en la primera escritora mexicana en recibir el premio Cervantes. El jurado la calificó como una voz poderosa de la literatura en español. También en el 2007, en la Ciudad de México, se instituyó el Premio Iberoamericano de Novela Elena Poniatowska, que reconoce a la calidad literaria en lengua española. Varias universidades le han otorgado el doctorado honoris causa, entre ellas la UNAM en el 2001, la Autónoma de Sinaloa, así como las de Guadalajara, Hidalgo, Chiapas, Sonora y Estado de México. Su vínculo con la Universidad Nacional Autónoma de México comenzó hace mucho tiempo, cuando empezó a conocer este espacio de libertad a través de su esposo, el astrónomo Guillermo Aro. Ha escrito para la revista de la Universidad de México y en 2009, en la colección Voz Viva de México, la Dirección de Literatura publicó su obra reunida. En el 2012 se le rindió un homenaje por sus 80 años de vida, donde hizo un llamado a cuidar a los jóvenes, porque ellos son el corazón de México. Recientemente, en el 2021, la UNAM y la Universidad de Varsovia celebraron la vida y la trayectoria literaria de Elena Poniatowska, señalando que su obra es un puente cultural entre México y Polonia. La pluma de Elena ha tocado a muchas generaciones. Es una escritora que evoluciona con el tiempo, registra todo lo que puede a su alrededor y lo transforma en historias muy humanas y auténticas. Felicidades por tu vida y trayectoria, querida Elena Poniatowska. Felicidades por tu vida. ¡Gracias! Que se están acercando después de la inauguración, bienvenidas todas, bienvenidos, no es raro que no dejaran de tomarle fotografías a Elena, tienen toda la razón de querer conservar otro pedacito de ella, además de tenerla en sus libreros con esa extensísima obra. Elena no sólo es una escritora imprescindible en nuestro país, lo eres Elena, sino que además eres queridísima y en la universidad eres fundamental, para los estudiantes eres una referencia continua, para todas nosotras también que la hemos leído, todos nosotros, porque Elena ha escrito en los distintos géneros el testimonio de lo que ha sido este país en el siglo XX y en el siglo XXI. Pero yo quisiera que en este acto de homenaje a sus 90 años, nos concentráramos específicamente en el testimonio, en esa gran obra que es La noche de Tlatelolco y les voy a contar por qué. Cuando le pregunté a Elena, cuando le pregunté a Elena que si podíamos homenajearla en la UNAM por sus 90 años, ya sé que todo mundo le va a hacer homenajes, me dijo, pero ¿qué voy a decir esta vez después de dos años de estar en mi casa escribiendo? Yo he hecho lo que hago siempre, escribir y escribir, sería mucho más interesante escuchar a los jóvenes universitarios, porque le conté que estamos haciendo un repositorio, una gran memoria, donde quedan los testimonios escritos, pero también de danza, de música, de teatro, de cómo se vivió la pandemia, cómo la vivieron los jóvenes estudiantes y también los maestros y los artistas y los actores culturales, este momento tan difícil, lo están registrando y lo estamos subiendo. Y entonces Elena me dijo, yo quiero escuchar a los jóvenes, quiero que sean ellos quienes me cuenten sus testimonios, algunos de ellos. Y esa es la sorpresa que te preparamos, Elena, queremos escuchar brevemente porque algunos de ellos te van a leer, es raro pensar que te lean por primera vez, pero se van a acercar porque son muy jóvenes a esta obra y queremos saber, ¿cómo escribiste La noche de Tlatelolco? ¿Cómo se te ocurrió este concierto coral que Carlos Monsiváis dijo en el momento en que apareció que cambió para siempre la historia del testimonio, del cuadro costumbrista a estas voces corales que ella capturó para siempre de un momento histórico? y después de escuchar a los jóvenes que nos comentes algo sobre esos testimonios de ellos. Antes que nada, un aplauso porque estás aquí por tus 90. Gracias, gracias. Yo te cuento que… ¿Tú nos cuentas cómo se te ocurrió escribir La noche de Tlatelolco? Y desde… bueno, ustedes no habían nacido, ninguno de ustedes, pero entré joven a la sección de sociales del periódico Excelsior. Entré porque vi los artículos de una joven periodista que se llamaba Bambi, que tenía los ojos, le decían Bambi porque en esos años Walt Disney había lanzado una película que a todos, bueno, nos impresionó de un venado que acaba siendo el rey que se llamaba Bambi y Bambi tenía los ojos así como de venado. Era una periodista que yo leía y se casó con Alberto Gironella, que era, yo seguro, saben, era un gran, gran, gran pintor, muy admirador de Luis Buñuel, muy admirador del surrealismo, gran amigo de Octavio Paz, en fin. Y además muy guapo, así que eso era uno de sus atributos, además de su talento. Yo lo veía muy español y su color siempre era verde, quizá porque era muy alto y se iba a convertir después en un árbol, pero era un hombre muy querible, muy entrañable y me hice periodista en una ocasión cuando se casaron, por eso se casaron Bambi y este Gironella y en ese momento, por alguna razón, yo me uní al grupo de periodistas de Excelsior en la sección de sociales. Ahí no hacías gran cosa más que reseñar bodas, reseñar, le decían chubascos de regalos para las que se embarazaban. Ah, no, no se tenían que embarazar porque se iban a casar, entonces se embarazaban después, pero después había chubascos de regalos y tenían bebés, había toda una moda de quinceañeras, de gran frivolidad, de que los políticos exhibían a sus hijas como si fueran jamón, para que las compraran, para que aparecían en la sección de sociales. Ya todos los periódicos han dejado, ya no existe la sección de sociales, lo cual es bueno, pero cuando yo me inicié hace cincuenta años, esa moda vino de Cuba, de La Habana, y tuvo un enorme éxito en México. Incluso hubo una escritora, una periodista que yo quise mucho, Rosario Sanzores, que escribía rutas de emoción y hacía todas las crónicas de cómo eran los sombreros, cómo eran los vestidos de novia, cómo existía el novio, era guapo, hacía toda la descripción. Y eso pues llenaba páginas y páginas de sociales. Ahora creo que ningún periódico conserva esto, quizá el universal, pero ya no hay esa costumbre, porque además dividía muchísimo al país en clases sociales, quienes aparecían en esas grandes fiestas y en estas… Los regalos eran de veras un poco una vergüenza, porque, por ejemplo, cuando se casó la hija de Miguel Alemán, Beatriz Alemán, recuerdo que los regalos, los showers llamados, copiados de Estados Unidos, eran Cadillacs, eran de veras un lujo extraordinario, unos regalos que no los podías creer, todos los joyeros, las platerías, pues se hacían riquísimas por esas grandes bodas. Entonces yo entré a sociales y a raíz de eso ya me fui yendo a otros rincones. Pero La noche de Tlatelolco… Bueno, es un contraste enorme, La noche de Tlatelolco ya fue en 1968, me inicié yo en el periodismo en 1953, La noche de Tlatelolco, una gran amiga, María Alicia, yo acababa de tener a Felipe, mi hijo, no fui a la Plaza de las Tres Culturas por esa razón, pero una gran amiga que ya murió y que creo que le debemos muchísimo, la fundadora del Teatro Obrero y Campesino, María Alicia Martínez Medrano, me habló en la noche y me dijo, Elena, tienes que venir porque están todas… hay manchas de sangre en el suelo, en todos los elevadores están perforados, hay vidrios tirados en toda la plaza de las Tres Culturas y lo más impresionante son los zapatos. Entonces, como en la mañana siguiente, entre una amamantada de Felipe, mi hijo, y otra, fui tempranísimo a la Alba, a la Plaza de las Tres Culturas y sí era un paisaje después de la batalla, todavía estaban los tanques, estaban unos soldados vestidos de kaki, haciendo cola frente a un teléfono público y me acerqué y oía uno que decía, ay, pásame al niño, pásame al niño, no sé cuántos días nos vayan a tener aquí, yo quiero oír la voz del niño, lo cual también me dio la dimensión que para los soldados estar ahí pues era una orden inaudita, inesperada quizá. Entonces, me quedé, vi todo y lo que más me dolió, más me impresionó fue la cantidad de zapatos de mujer, zapatos de tacón, zapatos incluso de niños, de jóvenes tirados en una… había fosas porque estaban las ruinas prehispánicas, por eso se llama la Plaza de las Tres Culturas, porque los edificios modernos, el de relaciones exteriores, que está dañado y luego los edificios prehispánicos, la plaza, por eso se llama así la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, esa cantidad de zapatos en el suelo te daba la idea de una guerra, de una carrera, de que la gente había escapado como podía y fue a partir de ese momento ya empecé a recoger todos los testimonios de la gente que estaban por ahí, el barrandero, cualquiera, y también recogí después, vinieron a mi casa, le tengo que rendir un homenaje a María Alicia Martínez Medrano, porque ella me trajo a Margarita Nolasco, que había perdido a su hijo y que se pasó toda la noche gritando su nombre entre todas las… bueno, frente a todos los muros, ¿no? Y luego después ya me la pasé muchos domingos acompañada por Guillermo Haro en Lecumberri, recogiendo los testimonios de Raúl Álvarez Garín, del Pino, de Gilberto Guevara Niebla, que no tenía nunca visitas, porque él venía del norte, para entrar a Lecumberri te tenías que apuntar en la lista de cada preso, la lista de Gilberto Guevara Niebla estaba siempre vacía, entonces me decían apúntate en la lista de Gilberto Guevara Niebla. y Betty Imás, que era la mamá de Carlos Imás, me dijo que me tenía que cambiar de nombre, pero yo soy tan poco experta en la traición o en el complot o en la vida política, que en la cola le preguntaba, Betty, ¿cómo me dijiste que me llamaba? Porque a la mitad del camino se me había olvidado mi nombre, ¿te imaginas? Y ya era muy doloroso pasar, porque pasaban mujeres de rebozo, mujeres obviamente sin recursos económicos, y las llamadas monas, las policías vestidas de azul marino, agarraban y con un cuchillo cuchareaban, por ejemplo, los pasteles, las gelatinas, las hacían así, las batían en una forma terrible, humillante, porque decían que podía haber droga allí y a las embarazadas incluso las desvestían. En fin, entrar a Lecumberri sí era un acto en el que se necesitaba cierto valor, no, no, era muy intimidatorio. Y a raíz de eso ya empecé a recoger, el que más me ayudó, murió, fue Raúl Álvarez Garín, que citaba en su celda a otros presos que me contaban su experiencia, y así fue naciendo también con las madres de familia. Una madre me decía, pues si ya me quitaron a mi hijo, ¿qué más puedo perder? Entonces, te decía, te contaban su experiencia y así hice este libro, que es un libro de todos, un libro público, un libro en que se recogen las voces de cada uno, pero muchos me dijeron, yo tengo miedo, le tengo miedo a Díaz Hortaz, yo le cuento, pero cambie mi nombre. Y entonces ahora yo ya no sé quién es quién y quién eran los nombres de quién. Las madres sí me decían, usted ponga mi nombre y así fue, así fue, pues así se hace un libro, creo. Qué fácil. Pues es muy sobrecogedor y muy estimulante volverte a escuchar. Yo te he escuchado varias veces hablando de este libro, pero en este momento es particularmente significativo porque acabamos de vivir una historia global en tiempo real, a mí no me había tocado, creo que a ti tampoco, algo como la pandemia, es decir, que todo el mundo estuviera hablando de lo mismo al mismo tiempo y que fuera una época de tanta incertidumbre donde escuchabas de gente que se enfermaba, otros que se morían, otros perdimos, parientes, pero también de la situación económica tan dispar, de unos con otros, porque al estar encerrados en una casa durante años te dabas cuenta de que no todo mundo podía tomar las clases a distancia porque a veces no había estos aparatos de computadoras o incluso teléfonos inteligentes, que otros estaban obligados a salir porque si no salían se morían de hambre, simplemente tenían que salir, vender sus cosas. La UNAM tiene 367 mil alumnos de muchas partes y no solamente concentrados en CEU, como sabes, sino en las ENEPS, en todas las prepas, en los SH, en los distintos lugares y desde allí a través de la unidad periodística, a través de un concurso que se hizo con puntos UNAM porque tenemos un sistema en el que por el hecho de ser estudiante te dan 500 puntos y tú los puedes intercambiar por actividades culturales, por ir a la Sala Nesa que muchos no conocen la Sala Nesa, no saben qué es un concierto, por libros, por funciones de danza, de teatro, etcétera, pero a través de esta plataforma también lanzamos un concurso y los estudiantes que ganaron que están aquí quieren compartirte su experiencia en esa pandemia. Adelante, muchachos, yo quisiera que Elena los escuchara. Gracias. Mucho gusto, mi nombre es Diego, tengo 18 años y vengo de la prepa 9 y bueno, por lo general suelo afirmar que tengo más buenas que malas experiencias relacionadas con el mar. y si bien en una ocasión me tocó vivir una, bueno, si bien en una ocasión me tocó vivir en carne propia las… la angustia, la angustia, incertidumbre de tener turbulencias en un viaje a Yucatán, esos momentos parecen una vacuidad insignificante en comparación con los meses de encierro y aislamiento que me han acompañado desde el inicio de la pandemia. ¿Cómo se relaciona el mar con mi descubrimiento pandémico? Simple, lo que fue un hermoso y excelente viaje familiar a Veracruz quedará por siempre marcado en mi memoria por las nostálgicas y trágicas noticias de que la pandemia había comenzado. Hay un buen libro infantil que siempre ha sido de mi agrado que conocí cuando estaba en la primaria, se llama Pedro y la guerra de la escritora argentina María Inés Falcone. En él, Pedro es un pequeño niño que vive en el pueblo más tranquilo del mundo hasta que un día se enteran él y sus vecinos por los medios locales que su país acababa de entrar en guerra. Algo curioso de ese libro es que en el pueblo en que Pedro vivía el ambiente era tan pacífico que los lugareños no sabían que era la guerra propiamente bueno sensación similar experimenté cuando una tía nos avisó a todos en medio de una atmósfera agradable y bajo el cielo nocturno veracruzano que la pandemia por COVID-19 había comenzado. Cuando recibí la noticia debo admitir que estaba muy poco familiarizado con el término pandemia, yo sabía que se trataba de algo grave y en algunos libros de historia solo había escuchado de la peste negra, de la gripe española, enfermedades graves que arrasaron con la vida de miles de civiles en Europa principalmente. Si bien antes de enterarme ya había llegado el primer caso de la enfermedad a nuestro país, yo creo que nunca dimensioné lo mucho que cambiaría mi vida en ese instante. Fueron tiempos difíciles, mi primer año de preparatorio concluyó poco tiempo después en unas largas vacaciones de tres meses que llegaban a un joven que no sabía qué hacer con su vida, yo ya no podía salir con mis amigos, pasear por ahí o asistir a algún evento público como el de hoy. Mis días entonces eran todos los mismos, como si se tratase de una receta bien pulida y diseñada para producir insatisfacción en la vida, levantarse, desayunarse, hacer que hacer, comer de nuevo, dormir, los sentimientos estaban presentes en aquella época y eran de derrota e impotencia. ¿Dónde habían quedado los grandes sueños, las grandes vivencias y la esperanza de hacer cosas grandes y memorables? Realmente siento que no aproveché ese tiempo de la mejor manera y me resulta decepcionante saber que pude haber logrado mucho más. A día de hoy todavía me pregunto ¿por qué tenía que llegar a una pandemia en el que se suponía que era el mejor momento de mi vida? ¿Quién está preparado? Les pregunto para no aprovechar su juventud y hacer lo mismo todos los días. Siempre había querido vivir un hecho histórico de aquellos que aparecen en los libros y sobreviven de generación en generación y sin embargo parece irónico que al final solo quizá pues esto no ha sido tan divertido y épico como se pintaba en mi fantasía. Muchas gracias. Hola a todos es un gusto para mí estar aquí yo soy Asunción Cabrera Castellanos mamá de libertad tengo 27 años y durante la pandemia fui madre maestra estudiante de ciencias de la comunicación y becaria en corriente alterna mi testimonio es sobre maternar en el encierro en el 2015 nació mi hija para sus cuidados siempre tuve el apoyo de las mujeres de mi familia cuando libertad cumplió un año ingresó a una estancia subsidiada por Cedesol y posteriormente a preescolar la escuela de mi hija además de aprendizaje y desarrollo socioemocional le brindaba servicio de comedor por ser de tiempo completo eso me permitía asistir a la universidad de manera tranquila porque sabía que ella se encontraba bien y en un lugar seguro estos espacios para las infancias quedaron en el pasado por su desaparición durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sin embargo la pandemia me enfrentó a una maternidad absorbente que no conocía se cerraron las escuelas pronto me encontré siendo reportera estudiante de la licenciatura haciendo mi servicio social y siendo también la profesora de mi hija porque prácticamente la Secretaría de Educación Pública dejó la educación de los estudiantes en manos de las televisoras por las mañanas y antes de tomar mi primera clase virtual preparaba el desayuno soy una adulta funcional y sé cocinar lo básico pero a veces se me queman los alimentos o no tienen el mejor sabor que digamos quiero desayunar con mi abuelita me dijo mi hija los pocos días de comer lo que yo hacía Libertad y yo tomábamos clases vía Zoom en el mismo horario era difícil poner atención a lo que decían en mi clase y en la de mi hija para ella también era complicado estar escuchando dos audios a la vez durante el día intentaba concentrarme en un texto y avanzaba dos párrafos cuando mamá así estoy recortando bien que más sigue cuando vamos a regresar a la escuela extraño a mis amigas tengo sed quiero ir al baño ya me cansé además Libertad necesitaba que yo le dictara palabra palabra por palabra indicación por indicación hacíamos toda su tarea pero cuando caía en cuenta se había consumido el día y yo tenía mis trabajos pendientes empecé por entretener a Liber con la televisión después con videos en mi celular necesitaba silencio solo un poco de concentración para mi sorpresa Libertad se quedaba dormida y no era de cansancio percibí en ella una suave tristeza su vida había cambiado sentí repugnancia por mí y una amargura que galopaba con gran velocidad en mi ser qué significaba que yo quisiera silenciar a mi hija pedirle a una niña que guarde silencio en una etapa en la que el mundo lee es un signo de interrogación y siente la inherente necesidad de comprender es violencia una madrugada Libertad me despertó llorando es que soñé que te morías le había transmitido el terror que me provocaban las muertes por la pandemia como sociedad nos preocupamos muy poco por el impacto psicológico que tendría la percepción del virus en las infancias tener cinco años y vivirlos en confinamiento debe ser lo peor mi hija se quedó sin escuela sin amigos sin personas con quien convivir más que yo sus angustias y descontentos los empezó a verter en mí como un río que se desborda ella reclamaba mi totalidad se colgaba de mí porque yo era su puerto seguro el sentimiento de culpa me acosaba todo el tiempo claro que amaba a mi hija pero también me llevaba al límite no podía con todo la maternidad es un cuchillo sin empuñadura imposible agarrarlo sin clavárselo dice Isabel Zapata citando a Nuria Lavari pues los meses transcurrieron y ese filo del cuchillo ya me había cortado sentía que me desangraba por una herida que no lograba encontrar en agosto del 2021 mi hija regresó a clases presenciales durante las primeras reuniones con las autoridades educativas nos lo hicieron saber madres padres y tutores deben sostener la escuela darle mantenimiento y diseñar y diseñar y protocolos ante la pandemia y presupuesto de la SEP en esta pandemia debo ayudar como todas las mamás en el filtro de sanitización de ingreso con los alumnos en el aseo del salón de mi hija durante una semana en las faenas generales y del salón una vez al mes además estar al pendiente de los insumos de limpieza que ella necesita para estar en clases maternar durante la pandemia ha sido difícil y desgastante en todos los sentidos mientras las autoridades siguen recortando el presupuesto destinado a la educación y a las infancias y niñas y niños de este país gracias Buen día Hola, hola Buen día soy Valentina Vázquez Valadez tengo 17 años soy egresa de PREPA 2 y les quiero contar cómo viví la pandemia a través de mi escrito la soledad se apoderó de mí esa etapa de mi vida me hace sentir tan frágil porque todo lo que se daba por sentado de un momento a otro se volvió tan endeble la extrañeza invadió la realidad la confusión estaba presente en cada rincón y se decidió por tomar precauciones inimaginables para intentar sobrevivir la desesperación estuvo presente en cada instante el no saber qué sucedería mañana me enloquecía me parecía aterrador todo lo que estaba pasando en el mundo como si se tratase de una distopía en donde el miedo y la tristeza me acompañaban incondicionalmente pero no es hasta que los problemas del mundo se convierten en los tuyos cuando de verdad experimentas lo que la pandemia puede causar cuando contraje el virus la soledad se apoderó de mí no porque no tuviera con quien hablar sino porque no quería molestar a nadie con mis problemas cuando todos nos enfrentábamos al vacío que la situación generaba el dolor y la amargura que me provocó ver a los que amaba padecer no lo podré borrar jamás de mis recuerdos así como la intriga de no estar segura si algún día esto se acabaría hasta llegar a un punto en donde la melancolía me embargaba y pensaba que nada volvería a ser igual los libros videos de partidos antiguos programas de tv música e internet fueron mi distracción cuando las cosas no pintaban bien digamos que formaron una burbuja que me aislaba me servía para no pensar sobre lo que pasaba afuera pero si me preguntaran que fue mi salvavidas que fue lo que me hizo no caer en lo negativo y salir avante ante las adversidades diría que fueron los sueños el soñar en regresar a la que conocíamos como normalidad el volver a salir con mis amigos el visitar a mi familia el volver a pisar un estadio el regresar a la escuela y también aquellos sueños que siempre he tenido el viajar por el mundo el conocer a mi ídolo el estudiar la carrera de mis sueños todos aquellos pensamientos me dieron un poco de esperanza esperanza para creer que todo eso lo cumpliría que este mal tiempo solo sería una etapa y que algún día realizaría eso que tanto ansiaba afortunadamente los momentos malos no son los que predominan en la vida logré darme cuenta que por más mal que pinten las cosas siempre existirá algo bueno que te dé un poco de esperanza que servirá para seguir adelante de todo se aprende algo sin excepción creo que la pandemia me enseñó a valorar las cosas por más insignificantes que sean desde el escuchar una canción hasta el ver un atardecer cada momento es precioso y hay que disfrutarlo porque no sabes si lo volverás a vivir gracias buenos días soy Diego Becerril de la carrera de filosofía y les quiero compartir un testimonio al que he llamado en comunicación a finales de febrero de 2020 había tomado la mejor decisión de mi vida había decidido abandonar mi carrera universitaria honestamente ella no lo soportaba y lo que menos me gustaba de ella eran los profesores y compañeros odiosos y pedantes me sentía muy bien de haberme alejado de ese ambiente a la vez que se incrementaban mis esperanzas de entrar a otra carrera la que de verdad deseaba para poder cumplir todos mis sueños lamentablemente mis planes fueron arruinados a causa de la llegada del virus del COVID-19 aunque no sufrí los estragos de la pandemia pues tanto mi familia como yo gozamos de salud y de sustento material en la parte académica terminé decepcionado porque en la nueva carrera solo encontré maestros y compañeros muy desanimados clases tediosas y pocas esperanzas de experimentar una vida académica normal no obstante estas situaciones eran insignificantes comparadas con lo que viví en el mes de diciembre el día 16 no solo tenía desgano tuve mucho pavor porque mi mejor amigo acababa de ser intubado no me había revelado que ya llevaba ya llevaba un mes enfermo una semana pensé que era un imbécil porque nunca me contaba nada cuando creía que podía angustiarme él era la única persona con la que aún quería mantenerme en contacto y que me entendía perfectamente cuando le hablaba de mi sentir no le importaba si me quejaba porque ya no hablaba con mis demás amigos si expresaba el hartazgo que aprisionaba a mi espíritu o que lo único que le contara fuera la misma rutina monótona que sufría desde que inició la pandemia siempre conté con él para ser mi confidente y consejero y no podía hacer nada más que agradecer a la vida por encontrarme con una persona así pero ese día me enteré que estaba luchando por salvar su vida quise hablar con él en la mañana pero al notar que no respondía los mensajes creí que era mejor hacer una llamada telefónica me respondió su mamá llorando y me comentó el estado en el que se encontraba no conversamos demasiado las lágrimas le impidieron hablar tan solo le pedí la dirección del hospital donde se encontraba al terminar la llamada me alisté para dirigirme rápidamente allí pero mi familia no me dejó me dijeron que era peligroso que estaba poniendo en riesgo mi integridad y la suya me pidieron que abandonara la necedad y que me mantuviera en casa que mejor esperara la llamada de la madre o de quien fuera que estuviera al tanto de la salud de mi querido amigo honestamente no me importaba lo que me pasara a mí pero la posibilidad de que mi arrebato fuera un lugar donde las enfermedades pululaban para después regresar a casa y traer conmigo el virus que podría matar a mi familia fue una razón muy fuerte que me impidió cumplir mi misión solo me tocaba ser paciente desgraciadamente el día 19 recibí la peor noticia que él había muerto al día siguiente no pude ir al funeral el argumento era el mismo no quería perjudicar a mi familia me prometieron que me llevarían a visitarlo al panteón una vez que los niveles de contagio disminuyesen hablé por teléfono con el padre de mi amigo y me dijo que no me preocupara que la amistad que mantuvimos fue el mejor regalo que le pude dar a su hijo y que entendía el motivo de mi ausencia honestamente no deseaba morir pero tampoco encontraba motivos para anhelar seguir viviendo en cualquier momento todos podíamos perecer por culpa de ese maldito virus no quería permanecer en una realidad donde mi familia y el resto de mis amigos agonizaran antes de morir no quería imaginar lo que sintieron todos aquellos que se ahogaban que veían su piel tornarse morada los que no podían hablar y los que les dijeron que los iban a sedar para que pudieran intubarlos y así tuvieran mayores posibilidades de vivir aunque eventualmente murieran no quería continuar en un mundo así pasaron cerca de seis meses hasta que pude pensar en mi amigo sin tanto dolor comencé a escribir mis pensamientos hacia él como un ejercicio para disminuir mi tristeza y angustia y parece que sirvió o quizás fue porque recibí la noticia de que ya nos vacunarían de cualquier manera seguí escribiendo para él casi a diario y aún lo sigo haciendo prueba de ellos este testimonio que le dedico amigo donde sea que estés siempre imagino que cuando me toque aplicarme más refuerzos de la vacuna pasaré por ti a tu casa y nos iremos juntos en el transporte para llegar a la sede vacunadora pienso que alcanzaremos la inmunidad contra el virus y que tan solo esperaremos a que la contingencia pase para retomar nuestra vida normal como lo era antes de la pandemia aunque creo que eso es una utopía la realidad cambió y ya no será como antes por eso imagino mejor que tú y yo nos enfrentaremos a los retos que la vida impondrá a los que logramos sobrevivir y es que para mí tú sobreviviste en mi corazón y en mis recuerdos y sé que lucharemos todas las batallas que vengan de ahora en adelante con las vacunas he recobrado la esperanza de regresar a la escuela y vivir por los dos la vida que la pandemia nos arrebató y sé que tú estarás junto a mí en todo momento ya no me siento tan triste como el día en que partiste creo que ahora puedo alcanzar la felicidad y cuando la conquiste la compartiré contigo por siempre buenos días mi nombre es Aranza Bustamante tengo 22 años y vengo de la facultad de ciencias políticas y sociales para compartirles un poco sobre lo que viví durante la pandemia mi escrito se titula El miedo la parte más difícil del tratamiento había terminado en enero de 2020 nos lo confirmaron el cáncer de mama se había ido después de dos años mi madre lo había vencido recuerdo que me sentí aliviada y mis hermanos también pero esa tranquilidad terminó pronto cuando la pandemia llegó el gobierno al principio al principio incrédulo ante la mortalidad del COVID-19 llamó al confinamiento en mi mente solo estaba una cosa mi madre los médicos que la atendieron le dijeron que tenía que seguir al pie de la letra a la cuarentena porque su cuerpo había quedado debilitado debido a su tratamiento contra el cáncer y cualquier enfermedad por mínima que fuera podía provocarle serios problemas recuerdo muy bien como los medios nacionales se llenaron de noticias sobre el tema pánico incertidumbre miedo la población no supo de qué otra forma reaccionar parece sacado de una película posapocalíptica en ese entonces yo era estudiante de cuarto semestre de ciencias de la comunicación a veces siento como si esta situación hubiera sido un mal sueño todavía hoy me cuesta trabajo entender que han pasado dos años desde el inicio de todo durante muchos meses permanecimos en casa encerrados apenas salíamos a la esquina y no veíamos a nadie ni tías ni primos ni sobrinos tratamos de hacer nuestra vida normal pero resultó imposible era una odisea cada vez que tocaba salir a comprar comida o cosas necesarias para la casa mi madre siempre quería estar al frente de todo quería ir al mercado elegir sus propias frutas y verduras seleccionar las marcas de los alimentos en el súper era algo que durante mucho tiempo no había podido hacer porque el cáncer la mantenía en cama tumbada cansada y de mal humor le dijéramos lo que le dijéramos mi madre había tomado la decisión de encargarse del mandado obvio con la ayuda de sus hijos los primeros meses de pandemia incluso llegamos a hacer un croquis de la horrera a la que solíamos ir para elegir los productos con rapidez cada vez que salíamos llevábamos mucho gel alcohol y mascarillas yo entré en un dilema porque recientemente había comenzado a hacer fotoperiodismo de forma más seria tenía ganas de retratar lo que sucedió en el exterior lo mucho que había cambiado la vida de las personas a partir del virus a diferencia del texto para hacer fotografía es forzoso que salgas que estés en los momentos precisos y yo de verdad lo ansiaba muchas veces me frustré por no haber podido estar presente en coberturas hubo quien me dijo que mi salud y la de mi familia estaban primero pero también me encontré con personas con periodistas más experimentados que me decían este momento es histórico no puedes dejarlo ir solo por el miedo a contagiarte al final si llegué a salir un par de veces pero siempre que volvía a casa sentía una gran culpa me preguntaba a mí misma ¿estaré haciendo mal al salir? ¿estaré protegiéndome lo suficiente? ¿estaré siendo egoísta? era extremadamente meticulosa con las medidas de prevención utilizaba hasta careta y doble cubrebocas me sentía muy expuesta cada vez que subía al transporte público y constantemente surgía la duda de si valía la pena hacer eso el desgaste emocional en casa fue peor tratábamos de convencernos de que pronto pasaría esta situación a veces mi madre mis dos hermanos menores mi hermana mayor y mi pequeña sobrina nos llegábamos a sentir asfixiados no por el espacio que en realidad es bastante grande cuatro recámaras y dos baños sino porque tuvimos que aprender a convivir prácticamente todo el día a todas horas las discusiones se incrementaron cosas tan sencillas como organizarnos para ver quién limpiaría o quién cocinaría nos hacían explotar las reuniones con amigos las clases presenciales las idas al parque las fiestas familiares las caminatas por el centro de la ciudad todo eso se terminó creímos que solo serían un par de meses y además estaba presente otra preocupación teníamos miedo de que mi madre fuera al hospital pero era obligatorio que acudiera a sus citas de rutina para confirmar que el cáncer no hubiera vuelto yo la acompañaba cada tanto mientras estábamos en la sala de espera era común que pasara personal médico con trajes parecidos a los de astronautas quienes empujaban camillas encapsuladas así es transportaban pacientes con COVID la primera vez que presencié esa escena me di cuenta de que también era la primera vez que estaba tan cerca de la enfermedad aquella que me provocaba tanto pánico no por mí sino por mi madre ya la habíamos librado una vez la simple idea de que ella volviera a enfermar me revolvió el estómago gracias buenos días buenos días mi nombre es Aldo Canedo soy estudiante de la facultad de ciencias políticas sociales de la UNAM y el diciembre pasado cumplí 22 años pero desde los 20 me siento distinto la pandemia cambió mi vida y como por arte de magia aunque yo le llamaría necesidad sentí que pasé de los 20 a los 30 en solo meses mi historia no incluye fallecimientos o pérdida de trabajo por el coronavirus quizá porque ni siquiera tenía uno pero sí incluye crisis emocional y económica desde el inicio todo se tornó turbio en casa la situación económica no estaba siendo muy solvente y el inicio de la pandemia terminó por acrecentar una crisis ya pronosticable desde tiempo atrás mis lujos tenían que ser pagados por mí y lo demás era proporcionado por mis padres pero con el inicio de la crisis incluso los gastos básicos comenzaron a ser difíciles de cubrir por lo que recurría a mi espíritu emprendedor empecé vendiendo encendedores electrónicos iba una vez a la semana al centro histórico a una plaza de mayoreo de mercancía importada de China a surtirme y vendía por redes sociales me fue bien pero seguía sin ser suficiente opté por comprar termos y venderlos ahí no me fue tan bien pero mínimo recuperar la inversión tras unos problemas familiares en casa se presentó la oportunidad de iniciar un negocio propio y diminuto con ayuda de mi madre nos volvimos creperos compramos una crepera los ingredientes necesarios y comenzamos el inicio fue fructífero y estábamos motivados hicimos un menú digital creamos nuestra página en Facebook e incluso pasamos la voz a conocidos y familiares el sistema era muy simple desde casa preparábamos las crepas tomábamos los pedidos que llegaban al WhatsApp tras anunciarnos en múltiples grupos vecinales de Facebook y los llevaba a domicilio en mi bicicleta las cosas fueron mejorando éramos un gran equipo y llegamos a ser las crepas caseras más populares de la zona pero lo más importante los gastos se solventaban si bien dejé la escuela un poco a la deriva para centrarme en la economía de casa el estrés no disminuyó me sentí como responsable del hogar de la noche a la mañana debí organizar cuentas ver gastos prevenir pagos además la ansiedad comenzaba a subir por mi espina dorsal cada vez más frecuentemente el trabajo tampoco era sencillo e inclusive diría que me arriesgaba físicamente viajaba lo más rápido posible en una bicicleta vieja mientras con una mano tomaba el manubrio y con la otra tomaba pedidos y veía Google Maps para revisar mi ruta todo en medio de venidas y calles transitadas de colonias catalogadas como inseguras poco a poco el tiempo y mi estabilidad se fueron agotando por ello tras regresar a la escuela virtual opté por buscar un trabajo menos demandante me volví promotor de cigarros en tiendas de conveniencia al mismo tiempo que estudiaba y era becario a partir de ahí nada cambió solo los trabajos con los que intentaba subsistir el tiempo se me agotó y ahora me siento un adulto responsable actualmente casi por terminar la pandemia ya no consigo mi vida sin estrés ni poco tiempo libre debo trabajar estudiar y trabajar más para poder costearme cosas, gastos necesidades y si va bien uno que otro lujo tengo un constante tique en el ojo que me indica que mi estrés comienza a llegar al límite quizá el lado positivo es que ahora trabajo y hago mi servicio social en lo que más disfruto el periodismo y aunque aún de vez en cuando debo recurrir a trabajos externos tengo la esperanza de que algún día posee un salario que me permita vivir del periodismo y no tener que recurrir a trabajos informales y mal remunerados pero eso sí siempre estaré agradecido con mi madre y esa crepera porque nos sacó de apuros que no disfruto recordar hola a todas y todos gracias por escuchar este testimonio que se llama ¿Quién escucha al terapeuta? me llamo Karina Feliciano López y cuando la pandemia comenzó tenía 22 años estudiaba en la facultad de psicología y era becaria en corriente alterna ahora soy tesista el confinamiento llegó en el peor momento en plena temporada de calor mi casa es pequeña y tiene el techo de lámina estar ahí a veces es horrible además la casa no es muy grande por eso compartí el cuarto con mi hermana de 20 años sentía que el único lugar que tenía para mí era el escritorio en donde hacía mis tareas en medio del caos me unía a la estrategia de atención a la salud mental que coordinaba la facultad de psicología en donde estudiantes de licenciatura y posgrado atendíamos a distancia las llamadas de personas que sentían algún malestar emocional a pesar de que siempre estuve supervisada no podía dejar de dudar de mí aún no acababa la carrera no había hecho el servicio social y mi única experiencia hasta ahora era la que había adquirido en el último mes cuando comencé mis prácticas profesionales en una ocasión atendí a una persona que llamaba porque había pensado en suicidarse yo le acompañaba le ayudaba a hacer un plan de seguridad y escuchaba las recomendaciones que en tiempo real me hacía la supervisora sin embargo también estaba asustada me preguntaba si una palabra equivocada de mi parte le animaría a quitarse la vida cuando comenzó cuando acabó la llamada me dijo que se sentía mejor y le animé a llamarme a la siguiente semana pero no lo hizo a veces sentía que no estaba aprovechando el confinamiento porque veía a través de redes sociales que mis amistades compartían sus logros hacer ejercicio comer saludablemente casarse u obtener el título yo pensaba que la vida se me estaba yendo no poder seguir con mis planes prepandemia me desesperaba antes de que la biblioteca central anunciara su cierre pedí tres libros en préstamo pero no pude leer ninguno no tenía cabeza para eso las teorías de internet y el exceso de información también se hicieron presentes en los casos que no parecían interesados en las técnicas de relajación que les proporcionaba me repetían las noticias que escuchaban y aunque trataba de calmarlos estaban decididos a no cambiar de opinión recuerdo también la frustración que sentí cuando una persona que vivía con tres condiciones mentales distintas llamó porque su revisión psiquiátrica se había pospuesto varias meses por la contingencia me contaba que tenía insomnio y mucho miedo de contagiarse pero que su familia no lo comprendía ellos no creían que las enfermedades mentales existieran y le repetían que los medicamentos que tomaba solo la estaban dañando más mientras validaba sus emociones me preguntaba ¿por qué no podía aplicar esas técnicas en mí? ¿por qué comenzaba a sentirme incompetente frente a todo? estaba cada vez más cansada me sentía menos animada a realizar mi trabajo y sentía que lo único que hacía diario era sobrevivir a veces mi mamá me aconsejaba tratar de distraerme de las cosas que me contaban por teléfono pero sentía que no tenía a dónde huir pasaba mucho tiempo en la computadora y casi no hablaba con mi familia no quería escuchar el terror que vivía mi hermana o las historias de contagio que mis papás que son comerciantes escuchaban de sus clientes a veces discutíamos muy rápido y no quería compartir todos los espacios de la casa con ellos ni mis pensamientos necesitaba estar sola quería regresar a mis hábitos anteriores ir al cine cuando estaba triste y tirarme en el pasto a esperar a que mi mejor amiga saliera de clases quería abrazarla sin miedo al contagio y sintiendo que la vida dejaba de estar en pausa gracias mi nombre es Metzli Molina soy del Colegio de Estudios Latinoamericanos y este es mi testimonio ojalá nunca sepas lo que es ver a tu mamá golpeada ojalá ninguna pandemia te obliga a encerrarte con tus agresores padre pareja o hermano ojalá que hoy no sea marzo del 2020 declaren cuarentena y se cierran las puertas que servían como escape ojalá que a dos años de la pandemia los periodistas no informen que más de 600 mujeres llamaron al 911 diariamente denunciando violencia de género en sus hogares hogar hogar esto no es un hogar cenicero más bien ojalá nunca sepas que se siente huir de tu propia casa ojalá no te llames Metzli Molina y debas limpiar sangre que no es la tuya ojalá hoy todas las pesadillas se vayan al abrir los ojos los vi pelearse a golpes lo vi golpear a mi madre de su boca escuché todas las palabras denigrantes posibles contra su pareja y buscando un poco de silencio y alivio encerrada en la habitación del departamento 201 también escuché a mis pequeños vecinos gritar pedir auxilio por los repetidos golpes de su padre a partir de la pandemia y a marzo de 2021 han sido asesinadas 3.390 mujeres en México además la violencia de género aumentó 27% y más de 44.000 mujeres han sido atendidas por la red nacional de refugios el aislamiento nos obligó a convivir con los agresores que viven en la misma casa la experiencia en la pandemia de muchas mujeres como la mía transcurrió entre gritos peleas golpes insultos llantos muchas mujeres tratamos de sobrevivir a dos contextos COVID y violencia de género para muchas de nosotras la casa no fue un lugar seguro no fue un refugio por el contrario permanecer en ella fue una obligación que puso en riesgo nuestras vidas nada nuevo la pandemia solo vino a reafirmar algo que ya sucedía en este país las llamadas de auxilio denotaron que los principales agresores eran hombres novios parejas o esposos de quienes pedían ayuda la mayoría de las llamadas anunciaban violencia doméstica pero también acoso hostigamiento violación y abuso sexual las víctimas eran mayoritariamente mujeres e infancias hoy que ha quedado atrás como ruinas de una guerra sin ganadores sonrío por el hecho de existir y pienso que ojalá todas las mujeres a mi alrededor tejan construyan o se dejan encontrar por una red de apoyo y ternura que comience con las amigas las vecinas las madres las tías la escucha ojalá que hoy todo sea un recuerdo ojalá que sanes ojalá que duela menos ojalá que hoy estés viva y puedas contarlo ojalá que no tengas que contarlo nunca más gracias pues muchas gracias a todos los estudiantes que quisieron contarles su testimonio a Elena Elena cómo crees que se va a escribir la historia de estos dos años de pandemia quién la va a escribir quién la va a narrar y qué consejos les darías sobre cómo hacer el testimonio de esta época y este regreso bueno todo lo que hemos oído sobre todo el último testimonio para quienes somos feministas aquí está María Consuelo Mejía de Católicas por el derecho a decidir y otras amigas feministas que me acompañan yo creo que el testimonio que nos acaba de leer esta joven cuyo nombre me gustaría que me lo dijera que este se pudiera divulgar que pudiera leerlo muchísima gente igual el del joven que ahorita nos leyó su testimonio yo creo que eso es muy importante que se pudiera hacer un libro que recogiera las voces de todos ustedes de todos los que sufrieron incluso los que no 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 tuvieron amenazas psíquicas y también bueno posiblemente que se pudieran hacer que que pudieran ser reales verdad que pudiera que yo creo que sería muy bonito hacer una especie de nueva noche de Tlatelolco porque nos puede servir en el futuro porque nos puede además ser parte de nuestra vida y parte de nuestra de la sociología de nuestro país y parte de un ejemplo para otros países como el nuestro que han sufrido y que no han tenido la posibilidad de hacerse oír que ustedes hablen es un regalo de ustedes para ustedes de ustedes para ustedes para mí que estamos aquí para Rosa Beltrán que propició todo esto porque finalmente los escritores de que escribimos escribimos claro de nosotros mismos a veces pero en general de lo que ustedes son capaces de regalarnos y son capaces de comunicar la comunicación pues es el primer paso del amor entonces esto es un ámbito amoroso lo ven esta cúpula blanca y estamos viviendo momentos privilegiados yo van a ser posiblemente los últimos que yo viva porque ya tengo 90 años pero creo que podremos recordar una mañana limpia una mañana transparente una mañana en que estábamos sentados así los unos al lado de los otros y oyéndonos también oír oír es una necesidad enorme que tenemos cada ser humano que nos oigan podemos estar pensando bueno lo que me está contando tengo que hacer un esfuerzo o para entenderlo o para aceptarlo pero la comunicación lo que nos dijo el joven lo que leyeron aquí es finalmente pues es el gran libro el gran libro se puede oír cursi pero es verdad es el gran libro de nuestras vidas muchas gracias nos quedan dos preguntas nada más tiempo para dos preguntas porque después tenemos un video que es el último regalo que te queremos hacer Elena un video sobre ti que queremos transmitir entonces allá hay alguien que puede hacer una pregunta te paso el micrófono gracias buenos días Helenita yo quisiera que nos contara qué hizo durante esta pandemia la respuesta es cortísima escribir platicar con Martina extrañar muchísimo a Lolo Lolo fue un loro un lorito que murió bueno desapareció fue una gran pérdida venimos a veterinaria aquí de la UNAM pero no lo pudieron salvar y también tengo una hija que vive en Mérida Paula hablé con ella y ella siempre me levanta el ánimo porque siempre me manda a freír espárragos para no decir que me manda a donde nos mandan a las mamás y la pasé yo no puedo decir que que sufrí porque escribir es un acto solitario solo está la máquina de escribir la mesa de trabajo y lo que uno tiene en el corazón en la panza y supongo que en la cabeza aunque a veces no hay nada en la cabeza pero finalmente eso hice y le agradezco mucho a Aurea esa linda pregunta gracias ¿alguna otra pregunta? sí voy por allá Elenita buenos días soy el profesor Adolfo Roldán del club de lectura de Godi tú nos hiciste favor de regalar uno de tus libros para niños la vendedora de nubes es un éxito contarlo leerlo sobre todo para los niños les es interesante siempre que les leo un cuento que les cuente alguna anécdota les conté cuando tú me hiciste favor de dedicarlo hace ya algunos años quisiera pedirte si nos puedes platicar alguna anécdota cuando escribiste ese libro o alguna anécdota de cuando has escrito algo para niños muchas gracias con cariño siempre te voy a recordar gracias pero creo que muchos libros que uno escribe para finalmente empiezan siendo libros para niños no entendí el título del libro que me dijiste que les regale ¿cómo se llama? La vendedora de nubes bueno obviamente era un cuento de 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 yo creo que de una niña es que ya no me acuerdo creo que era un cuento de una niña que creía que en una feria que tiene un cordelito y en el cordel trae una nube y dice esta nube este si lo necesitan les va a dar lluvia es muy obediente este la entonces vienen varios compradores uno del prio horrible algún diputado algún chango así y luego viene una señora que dice ah pero me quedaría bien porque tengo un gran gran ventanal en mi casa y si le pongo una nube se va a ver mejor no desde la sala yo puedo estar viendo y luego la nube la trae la trae un pordiosero con un cordelito y finalmente creo que no logra venderla o nadie entiende cómo la puede vender y finalmente se subo a su nube y se va por los cielos esa es la vendedora de nubes pero no la pregunta era no me acuerdo pues cómo los cuentos surgen a veces cuando uno está triste o cuando uno está de malas o cuando está de buenas en general yo veo los cuentos en los ojos de los niños tuve diez nietos son muchos y algunos muy preguntones algunos güeros otros de ojos café es mejor a todos ustedes yo ahorita estoy mala de los ojos les digo no tengan ojos azules lo peor lo peor para la vista es tener ojos azules lo mejor en la vida es tener ojos cafés y negros tampoco es bonito tener ojos verdes así que olvídense de los ojos de colores porque no aguantan no llegan a los 90 años que yo tengo una última pregunta antes de que lancemos el video hola muchas gracias me gustaría aprovechar para preguntarle a Elena sobre en donde recupera testimonios de una mujer que se llama hasta no verte Jesús mío me gustaría saber si nos podría contar como alguna anécdota que haya vivido durante pues la investigación que hizo con esta mujer muchas gracias bueno es una mujer auténtica es un libro absolutamente verdadero es un libro de homenaje a las soldaderas yo leía que a las soldaderas les decían colchón de tripas de capitán hurgamanderas que es un insulto como creo que del siglo 15 en fin les decían prostitutas seguidoras de la tropa y tuve la oportunidad de oír en una azotea en la calle de un edificio de revillajigedo a una lavandera la lavandera decía muchas groserías pero la forma en que se expresaba yo no he oído a ningún escritor a ningún político a nadie a ninguna mujer a ninguna feminista a nadie en la vida un senador en fin un gran orador bueno Rulfo por ejemplo hablaba de la patada pero digamos Carlos Fuentes era un gran gran orador Octavio Paz también era un buen orador pues esa mujer se los llevaba de calle a todos y entonces me le acerqué y le dije que le quería ir a ver a su casa vivía en el quinto infierno casi en Pachuca en una colonia de paracaidistas la amé mucho la admiré mucho y así escribí hasta no verte Jesús mío que es su vida hasta no verte Jesús mío es un dicho decían que en la parte de abajo de un vaso estaba pintado un Cristo o un un corazón un sagrado corazón un corazón de Jesús y que si te echabas toda la copa todo lo que había bueno yo no sé qué sería algún menjurje porque no podía hacer tequila te hubieras muerto ahí mismo se echaba y decías hasta no verte Jesús mío que eso hacían en la revolución no sé si ustedes estuvieron en la revolución creo que no pero sí esa es la historia y le agradezco mucho esa pregunta pues para cerrar antes de ver el video yo quisiera que nos hablaras muy brevemente de una gran oradora y una gran mujer que fue Rosario Ibarra de Piedra que falleció recientemente y a quien tú conociste y trataste yo la quise sí yo te pedí ahora recordarla aquí donde estamos nosotros todos porque aquí hay mujeres que tienen hijos y sobre todo porque esta mujer que conocí en una marcha en contra de que se enviara como embajador de México a Gustavo Díaz Ordaz se acercó y me dijo yo tengo un hijo desaparecido llegó a mi casa se hizo amiga de mis hijos que eran pequeños y me contó la historia de que su hijo estaba acusado de haber participado en un atentado contra uno de los grandes magnates de Monterrey y lo desaparecieron y lo buscó en todos los campos militares viajó a Europa viajó a Estados Unidos la compañía Chicago dimos juntos una conferencia sobre desaparecidos políticos en América Latina había muchísimas persecuciones físicas por las creencias políticas de cada quien y se creía que México puesto que México recibía todos los refugiados de América Latina se creía que en México no podía haber uno solo y Rosario rompió ese mito rompió el mito de los campos militares donde se concentraba la gente que a los posibles opositores al gobierno rompió el mito de Echeverría Rosario Castellanos Rosario y Barra de Piedra vio a Luis Echeverría una sola vez una sola día en un solo día treinta y dos veces porque lo siguió a todas sus todas sus reuniones políticas todas sus apariciones públicas y le decía mi hijo mi hijo está desaparecido mi hijo reunió a otras madres de familia y yo creo que eso ha sido una mujer de la cual todos deberíamos de recordar y que todas deberíamos llevar dentro de nuestro corazón porque si hay una mujer valiosa en nuestro país una heroína es doña Rosario y Barra de Piedra es muy importante recordar a Rosario y Barra y tenerte aquí a ti porque a mí me parece que es un momento del país del mundo en realidad dificilísimo pero de este país también mujeres que buscan a sus hijos y a sus hijas sobre todo desaparecidas hemos hecho programas aquí se han transmitido en TV UNAM hay unidades periodísticas para esto está Jacobo Dayan por allá que se que se dedica a registrar a través de libros y hacer talleres donde se habla de estos desaparecidos es un momento impresionantemente violento el que estamos viviendo en este país para todos donde es violento incluso el discurso de unos contra otros no parece haber un punto de conciliación y uno no solamente vive un espacio o un momento histórico uno también vive discursos vive dentro de una narrativa y es casi insoportable la narrativa que hay en este país de todos contra todos la literatura es ese punto de conciliación la lección que tú nos has dejado sobre el testimonio sobre cómo escribir siempre tiene sentido pase lo que pase en este país es algo invaluable para nosotros Elena y el hecho de que hayas querido compartir este momento con los estudiantes lo es más felices 90 más los que vengan y ahora sí que corre el video la escritura es para mí al lado de mis hijos la primera razón de vida Elena Poniatowska nació en Francia en 1932 pertenece a una antigua familia de la nobleza polaca por eso le llaman la princesa roja nuestra querida elenita inició su carrera en 1953 en el excelsior nunca pensó ser periodista pero descubrió la pasión por conocer historias y narrarlas se ha desempeñado con maestría en crónica entrevista novela cuento ensayo y poesía es creadora de un amplio y rico mundo de ficción que se mezcla con la realidad del méxico contemporáneo en sus obras habitan los problemas sociales los personajes que han marcado la vida cultural artística y política del país la gente excluida y la ciudad de méxico con sus claroscuros así lo demuestran obras como hasta no verte jesús mío de 1969 la noche de tlatelolco de 1971 tinísima de 1992 leonora de 2011 las voces del temblor de 1988 esta mujer abierta sincera y con gran sentido del humor recibió el premio alfaguara de novela con la obra la piel del cielo publicada en el 2001 se le otorgó el decimoquinto premio internacional rómulo gallegos en el 2007 y en el 2013 se convirtió en la primera escritora mexicana en recibir el premio cervantes el jurado la calificó como una voz poderosa de la literatura en español también en el 2007 en la ciudad de méxico se instituyó el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska que reconoce a la calidad literaria en lengua española varias universidades le han otorgado el doctorado honoris causa entre ellas la unam en el 2001 la autónoma de sinaloa así como las de guadalajara hidalgo chiapas sonora y estado de méxico su vínculo su vínculo con la universidad nacional autónoma de méxico comenzó hace mucho tiempo cuando empezó a conocer este espacio de libertad a través de su esposo el astrónomo guillermo haro ha escrito para la revista de la universidad de méxico y en 2009 en la colección voz viva de méxico la dirección de literatura publicó su obra reunida en el 2012 se le rindió un homenaje por sus 80 años de vida donde hizo un llamado a cuidar a los jóvenes porque ellos son el corazón de méxico recientemente en el 2021 la unam y la universidad de varsovia celebraron la vida y la trayectoria literaria de elena poniatowska señalando que su obra es un puente cultural entre méxico y polonia la pluma de elena ha tocado a muchas generaciones es una escritora que evoluciona con el tiempo registra todo lo que puede a su alrededor y lo transforma en historias muy humanas y auténticas felicidades por tu vida y trayectoria querida elena poniatowska elena poniatowska elena poniatowska que gran video que bueno y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este festejo de los primeros 90 de elena gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.